Público y lo privado, ¿qué tanto debe respetarse esta situación si se ha dado el caso? Mi principio, y lo dije públicamente, y usted era periodista, es que un hombre de Estado no tiene vida privada. Desde el momento que uno llega a representar un país o a personalizarlo, como dice la Constitución, no puede reclamar vida privada. Ahora, cuando se lanzan ese tipo de insinuaciones debe haber alguna prueba, ¿no? O seguramente responderán aquellos que han sido imputados negando o aceptando, pero no lo sé. No ha partido de mí ni de nosotros mencionar al presidente Humala. Yo me refería específicamente al señor Tejada, como es público, era verdad. ¿Debería, presidente, en todo caso zanjar ese debate o simplemente permanecer en el silencio que ha permanecido hasta ahora? Es extraño que hasta ahora haya silencio, ¿no? Yo recuerdo que en septiembre del año 2006, a un mes y medio de llegar a la presidencia, alguien mencionó, el presidente García tiene un hijo. Yo dije, sí, acá está mi hijo. Lo sabe mi esposa. Fue reconocido en el primer momento que nació. Y estoy muy orgulloso de él y de todos mis hijos. Porque no hay nada más maravilloso que un bebé, ¿no? Pero yo nunca eso lo hubiera mantenido en reserva o dando paso a especulaciones. Me parece que no debe ser cierto desde que no ha habido ninguna respuesta apresurada de Palacio. De pronto no es cierto, ¿no? Y aparte de una estrategia, el congresista, yo decimos, por lo menos ha dado una serie de hipótesis y tesis respecto a si es verdad o no. Y el posible, según dijo él, el distanciamiento entre la señora Nadine Heredia y el presidente Ollantumal. Bueno, todas son especulaciones. La verdad que no me gustaría especular sobre la relación de una pareja. Ellos sabrán cómo arreglan sus problemas. Si los tuvieran hasta mis oídos, creo que no los tienen, ¿no? Y es una especulación. A propósito, la señora Nadine Heredia está en silencio ya por más de una semana o dos, tal vez. Bueno, yo he dicho, y quiero repetirlo otra vez. Yo no estoy en contra de que la señora Humala dé sus opiniones y sus expresiones. Es una peruana como cualquiera de nosotros. Tiene todo el derecho de hablar y nadie puede amordazarla. Nadie. Lo único a lo que yo me he opuesto alguna vez es a la idea de lo que llamé reelección conyugal. Que se cambien las leyes para facilitar que con recursos públicos un mismo grupo familiar se quede en el gobierno. Eso no es bueno para la democracia. Pero que se desplace en el país y que dé sus opiniones, o en mi caso sean favorables o contrarias, respecto a mí eso no tiene mayor importancia porque es una ciudadana del Perú que tiene derecho a hablar lo que quiera, ¿no? En el caso de los mineros la situación está desbordada. ¿El gobierno está manejando de la mejor forma esta situación? Me parece que hay avances. Yo veo avances positivos. Me parece que debió eso mantenerse en los cauces que se habían alcanzado en el año 2010-2011, cuando comenzaron a destruirse las dragas de Madre de Dios y se dieron cuáles eran los requisitos de formalización de manera lo más realista posible, ¿no? No sintetizarlos demasiado para hacerlos incumplibles o exigir a veces papelería que demora mucho, ¿no? Como se exige, deme el documento de propiedad, usted sabe que eso demora siglos a veces en los municipios de las provincias del Perú. Creo que con un poco de realismo se puede obtener ese resultado, pero me parece que se está, hasta este momento, aunque pareció desembalzarse, se está manejando de manera adecuada. Presidente, el presidente señaló que en su informe que usted ha cometido un delito, tanto por el caso BTR como también por los indultos humanitarios. Bueno, autorizar que los fiscales entren a un local de la Marina, y era entonces jefe supremo de la Fuerza Armada, me pareció lo más conveniente, y era la primera vez que se iba a localizar un lugar de escuchas y de intercepciones. Lo grave hubiera sido que el presidente dijera, no entren porque es de la Marina y porque está el Estado, eso hubiera sido gravísimo. Si quieren acusar por eso, que lo hagan, ¿no? Pero en todo caso, señor presidente, se han estado filtrando continuamente los informes, creando un ambiente... Eso es parte de la politiquería nacional, pues. Pero como ya no va a haber elección conyugal, creo que deberían dejarme en paz, ¿no? Presidente, estamos en vivo para el RPP, ¿qué opinas acerca de este supuesto hijo que tendría el presidente de la República, Ollantumala? No, yo no hablo nunca sobre supuestos, yo soy un hombre responsable. ¿Qué es lo que tiene que decir en todo caso? Bueno, seguramente en los próximos días, en la hipótesis de que eso no es cierto, saldrán a decir que no es cierto, que no pasó de ser un rumor, y no creo que el señor Simón Yude, al que conozco muy cercanamente, y ha sido primer ministro de mi gobierno y en una hora difícil, lo haya hecho con mala intención, sino dentro del propósito de que haya transparencia, como él ha dicho. ¿Esa información se saldría después del informe de la Mediacomisión y que el APRA estaría manejando esa información? No, no, en absoluto, no. El señor Yude Simón en ningún caso sería títere de nadie, y mucho menos del Partido APRISTA. ¿En ese caso se hizo que el APRA sería manejando psicosociales? ¿Esto sería una estrategia política? ¿O que en todo caso, si ese tema fuera verdad, podría de alguna manera perjudicar el gobierno? Todo depende, ante hechos así, cómo se asuman. Si usted, como lo hice yo, sale con su hijo, si existiera, cosa que en verdad no creo, porque se hubiera sabido, pero si sale con su hijo y dice, sí señor, es mi hijo, y lo reconocí en el momento que nació, lleva mi nombre y estoy feliz con él, está muy bien, el Perú entero lo acepta. Nadie puede tirar la primera piedra en algunos temas, ¿no? Fuera de la población. ¿Hay alguna intervención en Anca, del gobierno central? Creo que hay instrumentos judiciales para hacerlo. Recuerdo que cuando se destruyó el edificio de la municipalidad de Chiclayo, por un conflicto entre candidatos y hubo desmanes y desórdenes en las calles y la basura se acumulaba, dimos un decreto de emergencia y ordenamos que ninguna de las dos personas en litigio pudiera estar a menos de 50 kilómetros de distancia de la ciudad de Chiclayo. Y eso funcionó y lo obedecieron, nombramos un alcalde o prefecto provisional y después se regularizó la situación. Pero en este caso no se han producido ese tipo de desórdenes. Creo que corresponde al Poder Judicial hacerse cargo de ese tema. Presidente, ¿sigue considerando que Rómulo León tiene responsabilidad en el caso BTR? No sé a qué viene su pregunta. Yo quisiera decir... Presidente, justamente hoy señaló a un medio que fue un error, que usted lo responsabilizara en ese caso y lo metiera en la cárcel. Bueno, está usted hablando del caso BTR, es decir, de los chuponeadores. Yo no sé que el señor Rómulo León tuviera nada que ver con BTR. Y creo que su pregunta está mal hecha porque el presidente no puede meter a la cárcel a nadie. Es siempre el Poder Judicial. El Poder Judicial es siempre independiente en una democracia. Muchas gracias. No especulen, no especulen.